Hola chicos y chicas, han llegado al canal correcto, el canal que trabaja en todo tu bienestar y tu salud. ¿Cuál es ese canal? Nuestro canal, mi canal. Te traigo una rutina con la que vas a trabajar todo tu cuerpo full body, solamente necesitas un mat y tu peso corporal. Con él ya tienes toda la rutina, quédate hasta el final, déjame tus comentarios en la caja de comentarios y aquí te estaré contestando al instante para interactuar y conocer. Puedes seguir trabajando en mejorar cada día tu bienestar, tu salud, tu mente y tu cuerpo. Dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. Muy importante, muy importante darle like porque con ello puedo ir mejorando y aportando un mejor material cada vez más. Así que vamos con todo, a darle con todo. Gracias, FITFORM. Gracias, FITFORM. Gracias, FITFORM. Gracias, FITFORM. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.